Las lluvias que se presentan sobre el país están asociadas al paso de una onda del este. Las condiciones prevalecerán las siguientes 24 a 36 horas, principalmente en Boca Costa, Occidente, Altiplano Central, Franja Transversal del Norte y Caribe. Así lo dio a conocer el meteorólogo del Incibume, Cleofas Kulajay. Al menos el día de hoy se tiene el paso de una onda del este. Esto está favoreciendo que se está presentando novosidad, que se está internando con nublados parciales. Se pronostica, debido a esta onda del este, lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y parte de la noche. Hacia el día de mañana sí se espera una reducción en cuanto a las lluvias, principalmente en las regiones de Altiplano Central, Valles de Oriente y como lo ve la región sur. Se puede presentar igual lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre la Boca Costa, así como algunas lluvias o lloviendas en lo que respecta a la Zaja Transversal del Norte y la parte sur de Pipe. Esta disminución en las lluvias se estará extendiendo hasta el día a día. Para el día sábado nuevamente incrementar las lluvias a nivel nacional. Aunado a ello, resaltó que de miércoles a viernes puede registrarse una disminución a las lluvias en el territorio. El ente climatológico asegura que los suelos están totalmente saturados, por lo que podrían registrarse incidentes como deslizamientos de tierra, lajares en la cadena volcánica, caída de rocas, daños en la red vial del país, derrumbes y crecida de ríos. Con la inmediatez de la radio Sonora, la única con cobertura nacional. En Banroel, amigo.